Maidelín Alveo, Mercadeo Steel Panamá, empresa de haría en importador exclusivo de la marca Steel en Panamá con herramientas para el sector forestal, jardinería, agricultura y la construcción. En el 2019, el Pomáquina para nosotros fue una gran experiencia y nos emociona volver a participar ya que es una oportunidad para conectar con clientes potenciales y que conozcan de nuestra marca. Los invitamos a conocer nuestro stand del 9 al 11 de febrero para que conozcan nuestra amplia gama de herramientas Steel. ¡Te esperamos!